hola qué tal muy buenas tardes de una vez más a otro vídeo en esta ocasión es el horóscopo para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de septiembre es el primero hasta el 15 de septiembre del 2020 vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con tu reto tu ayuda y el consejo que te den las cartas para este tipo de situación vamos a ver escorpio que viene para ti en esta quincena te recuerdo que esta es una lectura general por lo que pueden conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este vídeo ok entonces vamos a ver signo de escorpio que viene para ti en esta quincena a ver escorpio aquí me habla mucho de cambios la rueda la rueda representa la rueda te representa mucho la suerte te representa el destino te representa el compromiso te representa el movimiento te representa el traslado los viajes lo que veo aquí es que alguien te trae buenas noticias escorpio alguien te trae estás como es que el palacio de espadas qué es tu reto te habla mucho de todavía vivir un poquito en la fantasía te habla mucho de no tener como una guía a nivel mental como una meta establecida de lo que quieras lograr pero eso como que siento que está cambiando un poquito porque la rueda de la fortuna que es y arcano mayor y es una energía muchísimo más fuerte que todas el resto de las cartas le está distiendo y está como marcando ese camino es decir estos pensamientos que tenías como en fantasía ahora se están acomodando por así decirlo reacomodando para que tú puedas seguir ya una meta establecida una meta en que una meta en el trabajo una meta en las emociones una meta en buscar esa paz aquí escorpio tienen por cuestión de suerte quizás si tú le quieres llamar suerte por cuestión de suerte si le quieres llamar bendición si le quieres llamar cuestión de destino si no tienes pareja alguien viene a tu vida si tienes pareja viene una reconciliación una sobre todo una cuestión de vamos a buscar la paz en esta relación hay una una frase que me gusta mucho donde se dice que a veces yo la pongo en práctica dice muchas veces es mejor tener paz que tener la razón que significa esto que si tú quieres imponer tu razón sobre la razón de alguien más sobre lo que opina alguien más van a estar peleándose porque hay mucho ego y mucho orgullo ahí ok sin embargo si te adaptas muchas veces obviamente no es todo el tiempo si te adaptas o aprendes a adaptarte a lo que otra persona ha dicho a lo que toda otra persona obviamente con respeto y que sea justo para los dos aprendes a adaptarte a lo que otra persona dice hace o siente o comparte contigo desde la paz esa relación va a fluir un poquito mejor que si esa persona está buscando conflictos y esa persona está trayendo cosas negativas pues obviamente ahí no hay que tener la paz no es simplemente preferir tu paz interior y alejarte de esa persona que más veo aquí una mujer importante en tu vida una mujer puede ser cáncer escorpio piscis en tu vida trae un regalo para ti en esta quincena de septiembre puede ser hija puede ser hermana puede ser esposa puede ser pareja pero veo que hay puede ser incluso es que aquí veo escorpio que puedes estar eligiendo porque aquí veo mujer virgo aquí veo tauro virgo capricornio aquí veo cáncer escorpio piscis ¿quién te conviene mejor estas? porque te entienden más pero siempre y cuando sea un cáncer escorpio o piscis estable que sepa que conozca sus emociones que conozca lo que quiere que sepa lo que quiere y que sea una persona inteligente a nivel tanto emocional como mental esa persona te conviene tauro virgo capricornio si estás como eligiendo personas aquí digo aquí veo mujeres si son tres mujeres pero podrían ser también hombres ¿por qué? porque pueden estar representando energías femeninas aquí y la energía femenina en un hombre significa que es protector y significa que sabe dar amor y que sabe entender sus propios sentimientos para saber comunicarlos y saber tener una relación estable ¿ok? entonces partiendo desde ese concepto estas personas también pueden ser hombres te convendría más una persona porque es la reina o puede ser también un rey que tiene bastante experiencia sería cáncer escorpio o piscis para formalizar algo si estás buscando formalizar un proyecto con alguien te recomiendo estos signos a esta persona Tauro Virgo Capricornio que hay un Virgo Virgo no ha soltado algo ¿ok? no ha soltado algo y aquí veo otra mujer mira mucha hay mucha energía aquí es corpio mucha energía femenina has estado pensando en tomar una decisión tomar una decisión con respecto a me viene mucho por ejemplo cuestiones de relacionadas con quizás una cirugía plástica pasar un proceso y de belleza más que nada da igual si eres hombre o mujer estar relacionado con la belleza estar relacionado con algo que te puede producir paz ¿ok? esa es una una cirugía estética por ejemplo una cirugía de nariz que vas te trasladas a algún lugar algún médico algún doctor algún cirujano algún equipo obviamente de especialistas que te van a ayudar con eso para sentirte mejor esa es una la otra es quizás necesitas hacerte una operación de algo y me vienen mucho cuestiones relacionadas con riñones con la cuestión sexual en el sentido de órganos reproductores no tanto la cuestión sexual puede ser una cirugía estética en los órganos reproductores puede ser una cirugía exploratoria quizás puede ser una cuestión que tenga que ver con las vías urinarias que obviamente de ahí vienen los riñones puede ser por ejemplo una operación por cálculos de riñón o quizás no tanto una operación en sí pero sí puede haber un pequeñísimo corte para una exploración porque aquí hay espadas ok no es algo grave como lo mencioné puede ser más por la cuestión estética o por la cuestión de incomodidad o por la cuestión de belleza más que nada no veo algo grave no veo una enfermedad también nos habla de quizás superar una pérdida porque ya hay paz ok si tú tuviste algún familiar que murió o falleció ya hace tiempo escorpio con problemas relacionados con cálculos cálculos de riñón cálculos de a veces me fue de vesícula con alguna descalcificación también nos habla de problemas de riñones falleció vaya y que te está todavía dando vueltas en la cabeza nos habla de que encuentras paz que estás un poquito más tranquilo o tranquila de ese lado ok porque este nueve de oros te habla de eso aprendes a ver la belleza en el mundo de no estar pensando tanto en lo que pasó de no estar pensando tanto en la cuestión de tu pasado ya estás en movimiento ya hay movimiento en tu vida va a haber también por ejemplo aquí puede ser una cuestión de belleza quizás también embellecer tu casa y aquí si me habla mucho de hacerle como una reestructuración por la cuestión del pensamiento me habla mucho de quizás ordenar los muebles de diferente manera quizás de pintar quizás de hacer tu espacio más bello vaya tu casa ordenar el espacio remodelar construir algo tumbar una pared emplastar alguna cuestión ya arquitectónica dentro de tu casa ok aquí quizás tienes el plan y ya pones en movimiento en marcha ese cambio ok y eso obviamente te va a mantener ocupada ocupado y no estar pensando tanto en el pasado ok aquí nos habla de que estás ya guiando porque esta es la sobre todo la idea principal de esta lectura es que tú ya sigas un camino en ese plan que ya tengas ese plan donde orientes esa inteligencia donde orientes esa sensibilidad donde orientes esa energía y puedas transformar esa vida o puedas transformar tu vida o puedes hacer cambios en tu vida porque tienes la rueda y la rueda te habla del éxito y te habla de suerte entonces el hecho de que tú sigas adelante con esa suerte te va a ayudar a decidir por alguien te va a ayudar a decidir por tu paz interior te va a ayudar a encontrar esa paz interior te va a ayudar a encontrar esa comunicación efectiva para tener alguna pareja te va a ayudar a encontrar esa comunicación efectiva con porque aquí también hay mucha comunicación pero estaba como muy disuelta esa comunicación estaba muy conflictuada porque era el reto el palazo de espadas estaba como en el reto pero al venir la rueda el movimiento el cambio el giro es como que esto se hace más bonito esa comunicación es más bonita es más efectiva y entonces llega a las manos de quien verdaderamente puede tomar una decisión importante o te puede ayudar a tomar esa decisión importante y entonces viene ese crecimiento como te dije puede ser ayudado por una hija una esposa una novia una pareja veo muchas aquí mujeres veo mucha energía femenina energía femenina transforma en el sentido de transmuta porque hay amor protege ayuda a cambiar y esa energía masculina de movimiento de voluntad que trae la rueda lleva esa energía de amor a otro lado y por lo tanto hay armonía en otro lado lo que te está ayudando aquí es el movimiento si tú escorpio decides aquí me habla mucho del amor propio me habla mucho de la confianza de la esperanza me habla mucho de cómo decirlo de sentirte bien estés donde estés de sentirte bien de disfrutarlo de si estás en tu trabajo de disfrutar el trabajo de aprender de si estás con alguien de disfrutar ese alguien esa pareja esa amistad esa esa familiar incluso si estás teniendo recuerdos de tu pasado que sean recuerdos bonitos positivos si estás teniendo planes de remodelar tu casa que sean diseños bonitos que te hagan alegría a tu casa que traigan balance que traigan cosas positivas a tu casa ok aquí no se habla mucho estar jugando quizás también con el Feng Shui este este símbolo de la rueda me recuerda mucho Jin Yang mucha energía energía femenina utiliza mucho el color azul colores claros color rosa color verde color dorado tenues ok para que te hagas armonía colores fuertes representan lo masculino entre más subido de tono representa lo masculino y entre más tenue o claro representa lo femenino aquí te habla mucho de obviamente combinar colores de combinar olores hacer limpiezas por ejemplo con spray y armonizadores me habla mucho de trabajar a nivel emocional con flores de bach con baños con rosas sobre todo me habla mucho de agregar flores a tu vida Scorpio puedes poner un pequeñito altar en tu casa en algún espacio donde tengas alguna fotografía de tu ser querido si es que ya falleció o de tus obviamente de tus seres queridos es muy común sobre todo aquí en México que tenemos fotos de nuestros familiares sobre todo de los algunas personas costumbras tener fotos de los familiares fallecidos como en un pequeño altar en nuestras casas pero también puedes poner nada más porque si un adorno floral en tu mesa no necesitan ser flores naturales no necesitan ser flores frescas simplemente con que sean flores coloridas si no hay flores coloridas aquí lo estamos viendo moraditos rositas amarillos naranjas verdes si no son de estos colores con que sean blancas puedes poner un florero en tu mesa un florero en la sala en tu recámara como dije no necesitan ser flores naturales obviamente temas frescas mejor pero lo importante es la coloración que le den un poquito de color a tu vida color a tu casa también puedes hacer limpieza me habla mucho de limpieza con agua de romero puedes limpiar tu casa con agua de romero con inciensos también los olores es muy importante con aceites difusores para que traigas armonía a tu casa escorpio nos habla mucho de olores florales si no quieres hacer agua de romero algún limpiapisos que sea olor a lavanda olor a pino esencias naturales esencias florales de plantas te van a ayudar mucho van a ayudar mucho a que transmutes mucho la energía que hay en tu casa ok sobre todo me hablan escorpio de que empieces a soltar te empieces a soltar tus emociones te sientas más libre más tranquilo más tranquila más feliz y sobre todo con menos preocupaciones porque aquí tienes como muchas preocupaciones por el trabajo por el dinero por tus seres queridos por tu pareja por tu relación y estás como muy saturado aquí pero esos cambios como te dije esta rueda va a venir a cambiar eso va a venir a transformar ese ese mundo de pensamientos y el mantenerte ocupado en en esto tus actividades en tu proceso de sanación en tu proceso de cambiar ordenar los muebles de darle colorido a tu casa de hacer un proceso por ejemplo de sanación con flores de bach de limpiar tu casa energéticamente de hacer simplemente meditación meditación mucho con energía femenina o con elemento tierra o con anclaje a la tierra todo eso te va a dar paz ok aquí veo mucho la parte espiritual manejo de energías sutiles ok puedes también estar trabajando con los ángeles veo mucho trabajo con los ángeles veo mucho trabajo con con seres angelicales mujeres o de energía femenina ok incluso seres también de la naturaleza lo que son duendes hadas este tipo de seres que son que son sagrados vaya de la propia naturaleza ok entonces aquí hay mucho trabajo que hacer sobre todo ese mundo de fantasía le vas a dar un orden ok ese mundo de ideas le vas a dar un orden escorpio sobre todo va a venir paz a tu vida va a traer paz a tu vida y eso es bastante positivo traes un balance muy bonito traes una energía muy bonita en esta quincena pero obviamente hay que darle un orden ok hay que empezar a manifestar o a mover esos pensamientos y darle un orden dirigirlos hacia una meta dirigirlos hacia un objetivo para que traigan cosas positivas aquí vienen reconocimientos vienen oportunidades vienen cosas premios premios en sí porque tú sabes manejar esos pensamientos ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado darle like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego vamos a ver vamos a ver